Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces alamos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces alabarte muy de mañana Con mi noces alamos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Yo te amo Oh, oh, oh ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Señor, queremos darte gracias Gracias, porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias, Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús, mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Jesús. Se siente su presencia. Siento como el aire y el respiro. Alábalo. Siento como en la mañana se levanta el sol. Tan siento que cuando le hambre me muere. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan siento como el aire que respiro. Tan siento como en la mañana se levanta el sol. Tan siento como en la mañana se levanta el sol. Ven Espíritu Santo, su Espíritu está bien, se enciende su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y sal que grita hoy, se enciende su Espíritu de amor Santo, 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 santo eres Tu corazón te adora, tu corazón solo sabe decir, santo eres tú Tu corazón te adora, tu corazón solo sabes, tu corazón eres tú Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y hazme dócil Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor Mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tu camino Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay tormenta muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay tormenta muy negra que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y me condena a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré con esta besa Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración 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 Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Madre que gozas y cantas Con los que sueñan Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy Escucha hoy nuestro grito Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí Y en el cielo Danos Padre Danos el pan Y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Que estás aquí Y en el cielo Danos Padre Danos el pan Y tu reino Más de que amas la vida Y estás aquí Y en el cielo Y que derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu mar y tu reino Danos tu espíritu nuevo Danos el nuestro Que estás aquí Y en el cielo Pongo mi vida en tu vida Danos Padre Que estás aquí Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti Y el Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Y el Señor está pasando por aquí 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 Por aquí, por aquí ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Yo sé bien lo que he dicho Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti, yo siempre he ido Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Mira la luz, esa es mi más grande prueba Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nunca te amo No, 스트�aalba Un perdón Un mint Un perdón ¡Gracias por ver! Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Dios Dios Queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor De tu poder Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. 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 Que Dios llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que fue por los dedos, que el amor habite en nosotros, en el pan de la unidad. Cristo danos una paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Que Dios llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que fue por los dedos, que el amor que fue por los dedos, que el amor que fue por los dedos. Que Dios llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que fue por los dedos, que el amor que fue por los dedos, que el amor que fue por los dedos. Que Dios llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que fue por los dedos. Gracias por ver el video. Concedeme Señor adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración, que mi adoración, sea más que mis palabras, que brote como un río, desde el centro de mi corazón. Que mi adoración, trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque en ti, porque infinito es tu amor, porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración, que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, eres tú, eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, eres tú, eres mi fuente y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. 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 ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Hombres nuevos creadores de la historia! ¡Constructores de nueva humanidad! ¡Hombres nuevos que viven la existencia! ¡Como riesgo de un largo caminar! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Hombres nuevos luchando en esperanza! ¡Caminantes, sedientos de verdad! ¡Hombres nuevos sin frenos ni cadenas! ¡Hombres libres que siguen libertad! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos fecha y pan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Querido padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre yo busco tu amor Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte eterno a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Sentirme libre desde tu libertad Ser un signo vivo de la fraternidad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Cuando has salvo, mi Señor Padre vuelvo a ti Padre vuelvo a ti Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el buque de los regimitos y todos alababan al Señor, unos cantaban mientras otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte, tú me libraste del infierno y de la muerte, todo es posible yo vivir sin ti Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú. No, no hay, no, no hay, no hay Dios tan grande como tú. No, no hay, no, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Aleluya, aleluya Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aleluya, aleluya De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón De corazón a corazón Manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se acielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén de mi Jesús, ya voy a cambiar de vida, mi ignorancia me llevó, por el rumbo equivocado, pero hoy que reconocí, pero hoy que reconocí, desde hoy mi vida ha cambiado, oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos, hoy que habiendo sido infiel, te he causado tanta pena, sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te aleja, pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza. El dolor que te he causado, con la lanza y los clavos, Señor no me daba cuenta, que esos serán mis pecados, oh Jesús mi Redentor, perdóname mi osadía, hoy llorando arrepentido, tu viento quiero enjugar, ya no llores mi Jesús, oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos, porque habiendo sido infiel, te he causado tanta pena, sé que lloras de tristeza, cuando alguien se te aleja, pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza. Pero hoy quiero regresar, y acabar con tu tristeza. No llores mis fracasos, no llores mis fracasos, No llores mis fracasos, no llores mis fracasos, Como no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría, como no amarte, oh María, como no rezarte cada día, llena eres de gracia, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da a ti Mi vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella Y eres la rosa más bella, la rosa más bella Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantén. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. EN אר minusな Jonas Padre bueno bicho tu ayuda y protección. Dime que es mejor, que debo hacer. Médico del alma tengo sed, tengo miedo. Sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí Ayúdame, que me llueve y me ha исследado Ayúdame, que me llueve y me conhece Ayúdame, que me llueve y me ha desaparecido Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi pisa Hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo Sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame, ayúdame 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 AudioJungle 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 Audio Jump 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 Audio Jungle Audio Jungle Voy a your jungle. Voy a your jungle.